El mundo evoluciona Al igual que nuestra cafecultura Tradición y cultura 87 años construyendo tejido social en el campo Tenemos el centro de investigación del café Más importante del mundo Desarrollamos una cafecultura renovada Joven y tecnificada Sembramos paz con nuestros 1,500 extensionistas Cosechamos grano a grano el mejor café del mundo Contamos con garantía de compra Generamos más valor agregado Innovamos nuestros productos Garantizamos la calidad del café colombiano Exportamos nuestro café al mundo Elegimos democráticamente nuestros representantes Continuemos trabajando Por la cafecultura que queremos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil